Pumas despidiéndose del torneo, cabrón ¿Qué tal amigos de Golpara? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Fren y en esta ocasión vamos a reaccionar al partido Pumas contra Cruz Azul, jornada 17 Un duelo clave para el equipo universitario Más importante para los Pumas porque es pasar, seguir vivo en el repechaje O quedar eliminado Cruz Azul Simplemente mejorar la posición de la tabla que podría llegar al quinto lugar O bueno, caer no sé si al octavo o noveno lugar Pero lo importante para Cruz Azul es recibir en el repechaje Y eso es lo que va a buscar De ganarlo el equipo de Pumas ya se cerrarían por ejemplo dos llaves Que sería Pumas contra Toluca, es lo que están diciendo Y Cruz Azul rayados, es lo que dijo ahorita Paco Villa Ahora los Pumas, loquísimo porque su partido pendiente Que lo perdieron contra Santos 3 por 0 Bueno, la afición molesta, ni siquiera lo pelaron Cuando los jugadores fueron a cantar el Goya No los pelaron, ya estaba muy molesta la afición Porque era prácticamente estar eliminado Y bueno, se dieron combinación de resultados Y bueno, llega Pumas con vida todavía a este partido Que lo tiene que ganar, no tiene de otra Por cierto, en esta ocasión no pude ver el partido con mi señor padre Le mando un fuerte abrazo, saludo, espero poder ir con él a algún partido A ver contra quien le tocan el repechaje Cruz Azul Y poder ya estar viendo con él desde un estadio O simplemente verlo con él El Chuy Corona, vamos a meterle Vamos a llevarnos la victoria el día de hoy Es lo que dijo Chuy Corona previo al arranque del partido Ahí en la bolita, previa al juego Arranca el partido amigos Más Ahora, el perro Bermúdez normalmente cuando arranca el partido Decía a aficionados que viven la intensidad del fútbol Ahora la indicación es Arrancar con un comercial Y después dices tu frase Cada vez las marcas Está atascadísimo un partido de fútbol de marcas y comerciales Eso sí Gol wey de los Pumas El primero al minuto 5 Al minuto 5 Pumas ya encontrando el resultado 1 por 0 lo gana Universidad amigos El resultado que estaban buscando Bueno ya lo encontraron al minuto 5 Buen remate wey De cabeza ahí Nadie lo marcó Nadie lo marcó Solito totalmente Y ya Orbelín Bueno no alcanza a sacarla con la cabeza ¿Y qué va a hacer Pumas? Se va a colgar el travesaño 84 minutos Es que esto mete a Pumas al repechaje Y lo que decíamos previo al partido ya jugaría contra Toluca Y Cruz Azul bueno eh Empeoraría su posición en la tabla wey Que es lo único que le puede afectar Wey es que Pumas cabrón o sea Han estado casi casi muertazos wey En el torneo eliminados Los propios aficionados de los Pumas Es de wey ya ¿A qué vamos? Estamos eliminados No puede ser Después del partido contra Santos Y ahorita Metidos y con vida Yo la verdad sí Mucho más fan de De esos partidos de Jornada 17 En donde todos se jugaban Al mismo Al mismo tiempo Siento que le metían no sé De pronto igual y otra Intensidad Sin saber que requería uno u otro Ahora Cruz Azul Gol wey Golazo del Piojo Alvarado Uno por uno esto amigos Uno por uno Que elimina hasta el momento Al equipo de los Pumas Bueno que bueno Que bueno Que bueno Que haya goles en Seú Es que la onda es la hora wey Cuando es a las 12 Están ahí Con el calorzote Juegan horrible Cero por cero Y ahorita 12 minutos Uno por uno Hay partido No hay fuera del lugar wey Rechace Y de zurda Bueno Lejos Lejos De Talavera Y ya vuelve a cambiar La tabla aquí cabrón Allá va el segundo Talavera wey Gol de la máquina Gol Otra vez el Piojo Otra vez el Piojo Error ahí De los Pumas Porque Le permitió al Piojo Rematar de cabeza Y otra vez La tabla cambia Los Pumas eliminados Bueno con el empare También Pumas Está eliminado Doblete del Piojo ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? 21 minutos Orbelín La filtra Perfecto Para Jiménez Zurdazo La rechaza Talavera Y bueno Se pone vivo El Piojo Para brincar ahí Todo parecía Miel sobre Juela Sobre el equipo De Pumas De que Vas ganándolo Al minuto 5 Es el resultado Que requieres Y ahora Pumas requiere Dos goles Para el repechaje Complicado Aguados Aguados Gol wey El tercero De Cruz Azul Cabrón Otra vez El Piojo Triplete Del Piojo Alvarado Wey Triplete Del Piojo Alvarado Lo gana Cruz Azul En CU 3 por 1 Wey Pumas Pumas Despidiéndose Del torneo Cabrón Requiere 3 goles Cabrón 3 goles Pumas En estos momentos Prácticamente Pues bueno Van a quedar Eliminados Wey Y Cruz Azul Con esto Se trepa Al quinto lugar General Llevaba Un gol En el torneo Y ahorita Ya triplete Cabrón Es que los Pumas Bueno Los vimos Desde El partido Contra Santos Dependían De ellos mismos Tenían que ganarlo Y lo pierden 3 por 0 Ahora Dependen de ellos mismos Y lo están perdiendo 3 por 1 Wey Ya está el comercial Seguro lo gana La máquina Seguro Seguro Dice Paco Villa Se acabó Se acabó El primer tiempo Pumas 1 Cruz Azul 3 Abuchados Se escuchan Los abucheos Allá en Seú Complicado Lo tiene El equipo De Pumas 3 goles En 45 minutos Requiere Para Seguir con vida El torneo Pues bueno Amigos Nos vemos En el segundo Y ojalá Ojalá Tengamos más Más goles ¿No? Porque Pues ya 4 En un tiempo En un partido En un primer tiempo Está Creo que está bueno Está decente Si este resultado Le está dando El pase a Mazatlán Arranca ya El segundo tiempo Allá En Ciudad Universitaria Amigos Gol wey No mames Luego 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 No va Ni un minuto De partido Del segundo tiempo Y Pumas Ya clavó El segundo 3 por 2 Lo mejor Que le pudo pasar A Pumas Es luego Luego Conseguir el gol O sea Fue un trazo Largo Trazo Larguísimo Dos cabezazos Y vamonos Zapatazo Pa' adentro Buen gol Cabeza Dineno Cabeza Diogo No cae la pelota Y vamonos La neta Que buen gol Se reventó Pumas Y va Por dos goles Ya no suena Tan Bueno Está perro Pero no tan Perro Como Es que ni ellos Imaginaban Que en un minuto En menos de un minuto Iban a clavar el gol Está bueno Este partido 3 por 2 Partidazo En C.U. Ahí síganos En Twitter Amigos Ahí estamos Comentando También De fútbol Eso sí Lo que nos encanta Automovilismo Porque somos fan De Checo Pérez De americano También Porque no 3 por 2 Este pedo Aguagos Allá va Cruz Azul Pared Con Poste No seas Pendejo Wey Cerca Cruz Azul De hacer El empate Cabrón El piojo Pase Santi La retrocede Yoshimar La pica Y al pinche Poste Le queda El piojo Y bueno La estrella En el defensa Parecía Parecía Cabrón El cuarto De Cruz Azul Se salvaron Los Pumas Amigos Última ocasión Que un jugador De Cruz Azul Marcó 4 goles Fue el Tito Villa Que lo tienen Ahí en la transmisión 2009 A ver si el piojo Clava otro Ahí va Pumas Por el empate En el rato En la raya Cabrón Wey Que partido Estamos viendo Van 4 minutos Del segundo tiempo Un gol de Pumas Una falla Clarísima De Cruz Azul Otra falla Clarísima De Pumas La neta Que buen partido De fútbol Está llegada Wey Y quede como quede Creo que ya está Rifando este partido Ve ahí Disparo Achica bien Corona Pero se Va ahí la pelota Y en la raya Wey En la raya La saca vaca Y le rebota Dineno Y wey Que loco Que no entró Esa pelota Cabrón Que loco Que no entró Esa pelota No mames Gol wey Lo empató Pumas Cabrón Está emperradísimo Emperradísimo Reynoso Digo Mi papá debe estar Igual Cabrón Que lástima Que no lo estoy Viendo con él Pumas A uno Cabrón A uno De meterse Al repechaje Estas cosas Estas cosas Este formato De competencia Nos da esto Amigos Campañas Desastrosas Se pueden Medio maquillar Medio componer Sobre el final Cabrón Los Pumas Luchando wey Por su boleto A repechaje No mames Y me acuerdo De la semifinal Cabrón Está perdido Perdería Al 3 a 1 De ventaja Verde wey Media hora Fácil De partido No sé si le va a alcanzar A Pumas wey No lo sé Pero Pues le está metiendo huevos Para Seguir con vida Siento En este segundo tiempo Pon tú esa actitud No le vi a Chivas wey O sea Si nos encontramos Se le voló la definida Con Mazatlán Pero no le vi Esta Insistencia wey O garra wey Como quieran llamarle Cabrón Contragolpe De los Pumas Cabrón 3 contra 4 Te mamaste wey Dineno wey Tenía para tocar Se la quiso tragar Solo Y bueno La voló durísimo Allá va Cruz Azul Allá va Cruz Azul No seas imbécil Lo que hicieron No mames wey Tenía a 2 Para abrir Cabrón Y decidió pegarle Desde fuera del área Cabrón Orbelín O el otro vato Ahí cabrón A los costados Más fácil Y le pega Desde fuera del área Y deja tú Que le pega Desde fuera del área Le pega en el mero centro A donde está el portero Wey Ni siquiera Colocada O para algún lado Mal wey Mal 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 La decisión De este cabrón No wey Wey Es que esa Esa Era el cuarto Wey Era el cuarto gol De Cruz Azul Y le da vida Ese gol Está dando vida A los Pumas Que Pues siguen yendo Por uno Cabrón Y ahora va la contra La contra De los Pumas Ve no más 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 Es corona Wey En el fondo Partidazo Wey No sé cuántas jugadas De peligro llevamos Aparte de Seis goles En el partido Por los dos lados Ya hay peligro Wey Neta Que buen partido De fútbol Con mucha Mucha Intensidad Cabrón La neta Ve no más Wey 3 4 Contra 3 4 Contra 3 La abre Gol De los Pumas Perro 4 3 Cabrón No mames Que Papelón Del Cruz Azul Wey Pero que Huevos De los Pumas Wey No manches Cabrón No mames Vieron al de Seguridad Wey Como le están Haciendo así En la cabeza Que mamada No mames Wey Partidazo Minuto 84 Ya La diferencia Este cabrón En el contragolpe Decidió pasarla A su compañero Wey Ahí está la clave Wey En la toma De decisión Del de Pumas Y el de Paserini Como la regó Y otra vez Pumas Clavándole 4 goles A Cruz Azul En CU No le quiero hablar Ni a mi jefe Wey Como anda Como la está pasando Pero bueno A diferencia Evidentemente De la semifinal Bueno una semifinal Quedaron eliminados Y esta Pues bueno No se jugaba En la calificación Simplemente Mejorar Ahora El envión Anímico Que va a tener Pumas Para el partido Contra Toluca Porque sería Contra Toluca Ya seguro Toluca Va al momento En quinto lugar Sexto Quinto Podría bajar A sexto No lo sé Pero Toluca Lleva 8 partidos Sin ganar Wey Y ahí anda Wey O sea Este formato De competencia En el que todos Tenemos chances Hasta el final No es que le pega Ahí de 3 dedos La pone en el poste No que golazo Wey La verdad De Pumas Los huevotes Que le están poniendo Yo lo veía Imposible Al medio tiempo Que hicieran 3 goles Su afición Lo veía imposible Se los puedo asegurar Cabrón Porque el primer tiempo Que nos regaló Pumas Fue Desastroso Y ahorita Si le están metiendo Corazón Cabrón Ahora No vayan a criticar A mis compas Pumistas Porque están celebrando Un pase al repechaje Wey Porque ya también Ya estoy viendo Celebrando Un repechaje Uno bueno Ya está acostumbrado A esas A esas burlas No mames Cruz Azul Wey Lo bueno Que a Cruz Azul Lo bueno Lo que podemos destacar Es que esto Le está pasando En la jornada 17 Con el boleto Ya asegurado No en un repechaje No en una liguilla Donde se te está yendo Un partido Clave Allá va el empate De Cruz Azul Pinche talavera Al fondo Pide penal El equipo De Cruz Azul Yo no vi Ni madres Juegue No hay nada No hay nada Cinco minutos De compensación De compensación Cruz Azul Un gol Y mejor en la tabla Un gol Y elimina El equipo De los Pumas Y los Pumas A defender Wey Con todo ese gol Que tiene De diferencia Allá va Orbelín Pineda No se la largó El cabrón La última amigos Allá va Chuy Corona Chuy Corona Va Orbelín Lo cobra La rechaza El equipo De los Pumas Hay un lesionado Ahí Quedan 10 segundos Lo va a ganar El equipo De Universidad Y Pumas Va a estar En el repechaje Buena noticia Creo yo En el sentido De que Es bueno Juzguen o no Les gustó No el formato De competencia Pero ver a la América Al Cruz Azul A Chivas Y a Pumas Dentro de esta En estas instancias Finales Porque se le llama Ya este Fase final A este Formato de repechaje Se acabó el partido Luego ganó Pumas Muy bien Mostraron Huevotes Huevotes Que muchos otros equipos No han mostrado Lo que no mostró En todo el torneo Pumas Lo está mostrando En el último partido Y como le gusta Al equipo de los Pumas Jugar con el corazón Son de sus aficionados Porque yo tengo amigos Pumas Y he visto Y sigo algunos En redes sociales Valen tres quesos No sirven para nada Ya no los quiero Y al otro partido Si los quiero Y después no los quiero O sea Son tan volubles Un partido Te lo ganan Como ahorita Después te lo pierden Contra Santos Tres por cero Y ahí andan Un abrazo A mis amigos Pumistas Que bueno Tienen el boleto A repechaje Disfrútenlo Como consejo Les puedo decir Ignoren aquellos Que les dicen Que festejen Un repechaje Ustedes Celebrenlo Huey Que no les importe Nada El fútbol Es una fiesta Cabrón Y imagínate Yo por ejemplo Con mis chivas Me amargo Porque juegan re mal Y ahora quieren Que me amargue Porque cuando gana Huey tantita alegría Quiero darle a mi corazón Huey Entonces celebro Cuando se puede Y pues ni modo Que viva todo amargado Porque juegan mal Me amargo Si pasan Me amargo Entonces pues no huey Disfruten el fútbol Esto es para sonreír Celebrar los goles Cuatro goles Del equipo de los Pumas Venciendo a Cruz Azul Que bueno Dolorosa la derrota Dura derrota Y a ver como Este golpe En este partido Como va contra Rayados Que creo que también Ya es un partido Que está asegurado El Rayados Contra el equipo De Cruz Azul A ver como lo toman Y no bajan de ánimos A diferencia de Pumas Que jugaría Muy motivado Creo yo El repechaje Contra el equipo De Toluca Vamos a ver Vamos a ver Por lo pronto Habrá fecha FIFA El próximo viernes Juega la selección mexicana Contra Estados Unidos Pues nada amigos Cuídense mucho Que partidazo La verdad es que Aplaudir a los dos A Pumas A Cruz Azul Que se brindaron En Ciudad Universitaria Y bueno Felicidades a los amigos Pumistas Que siguen Siguen con vida En este torneo Nos vemos En un próximo video Suscríbete al canal Síguenos en redes Chau 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 ¡Gracias!